¿Qué tal? Buenos días. ¿Puedo mostrarle la orden del operativo, por favor? Buenos días, señor. Le estoy preguntando. ¿Quién es usted? ¿Soy de prensa? Sí. Ahorita le enseño. ¿Cómo no? Usted sabe el procedimiento, ¿no? Amigo, por favor. Señor, disculpe, déjame trabajar y luego converso con usted. A ver, lo voy a esperar. Por favor, base uno. Creo que me ha pedido el carnet, ¿no? Ahí está. Ahí está. Oficial García. Buenos días. Buenos días, caballero. Voy a terminar de trabajar y converso con usted, por favor. Y, por favor, acreditese como... Ya le enseñé a los oficiales mi carnet. Si usted quiere conversar conmigo, identifíquese conmigo, por favor. ¿Ya le entregué mi DNI a usted, señor? Como prensa, digo. Acá también. Señor, como ciudadano también le puedo preguntar. Ustedes tienen un... Ustedes siguen en un proceso. La ciudadano me puede preguntar, pero me tiene que dejar trabajar. ¿Ya terminó, pues, señor? ¿Ya le entregué los documentos? ¿Cómo sabe si le ha terminado? ¿No sigue el vehículo acá? ¿Por qué? ¿No sigue el vehículo acá estacionado? Oficial García. Sí, diga. Usted sabe que hay procedimientos antes de la actuación. Hay procedimientos, sí. Y por lo tanto, debe basarse en su reglamento. Así es, señor. Así es. Y no lo está cumpliendo, lo que estoy viendo. ¿Por qué, señor? ¿Ya le expliqué por qué? ¿Por qué? ¿Usted es ignorante? ¿Tiene que repetirle dos, tres veces lo mismo que le he dicho? Señor, y usted, como prensa, ha visto que hay dos adelante. Y usted, como prensa, lo permite. O sea, usted más se preocupa en el operativo que hace la policía y no se preocupa... Señor, yo acabo de subir al carro. Yo acabo de subir al carro. Acaba de subir. Sí. Estaban dos adelante. ¿Y usted qué hizo? ¿Usted ha visto dos adelante? ¿Usted ha visto dos adelante? ¿Y por qué no los ha detenido? Porque ahorita ya... ¿Por qué no le ha aplicado la infracción? El policía corrige. Corrige. Puede corregir. Ya. Está en la potencia de la policía. Corregir. Ya. Nosotros enseñamos a la población a que... Y nosotros... Yo estoy enseñando a la población, a algún doctor, que debe ser más cuidadoso. Nosotros tenemos la potestad de eso. Ya. Correcto. Yo le voy a aceptar todo lo que usted me ha dicho. Ahora usted dice... Señor García, ¿me puede mostrar el documento que autorice este operativo? Sí. Estamos al mando del... O sea, eh... Por disposición de comando estamos haciendo un operativo con personal de inteligencia. Correcto. El documento, por favor. Este señor, ¿tienes documento de la operación? El teniente tiene el conocimiento. El teniente, señor. O sea, que están haciendo un operativo sin ningún documento. Bien. El coronel Morán va a tener conocimiento de esto. Muy bien. Yo voy a la inspectoría. No, 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 no lo estoy amedrentando. Sino que están actuando irregularmente, señor. Usted sabe que tiene que tener el documento acá. ¿Sí o no? Sí o no. Es que esto me da mucha suspicacia, señor. Y yo voy a ir donde el señor Morán para que aclare si usted es uno de esos malos policías que está acostumbrado a hacer este operativo o de repente está cometiendo un error simplemente. ¿Qué es lo que vamos a crear? García, ¿qué es usted? García se vaya, señor. Su oficial de segunda, Jason García se vaya. ¿Me puede mostrar su carnet, por favor? No, no lo he traído. ¿Y está bien lo que está haciendo usted? Señor. No, perdón, respóndame. Limítese a responderme. Yo estoy dictando mi DNI. No, está... ¿Qué DNI me da? Le estoy dictando mi DNI. Le estoy dictando mis nombres. Señor, ¿sabe usted que tiene que actuar con su momento? Si usted gusta, si usted está incómodo porque la policía está trabajando muy bien. No, 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 señor. Estoy preocupado porque hay malos policías. Malos policías. Que están haciendo operativos con la única finalidad de hacer un beneficio propio. Y que me da pena por usted porque no tiene el documento y tampoco tiene su carnet de la Policía Nacional. ¿Usted puede preguntar? ¿Usted puede decir nosotros si usted... No, yo no voy a preguntar. Yo voy a ir a inspectoría, señor. Por eso, usted puede... Yo voy a ir a inspectoría porque hay gente negativa de la Policía Nacional que desmerita los colores de la Policía Nacional del Perú. Usted debe ser un orgullo. No debe ser un martín. ¿Pero usted cómo sabe que estamos haciendo mal? Señor, yo no estoy cuestionando. Yo simplemente le estoy diciendo lo que me corresponde hacer como ciudadano. ¿Usted cómo puede decir eso? ¿Por qué? Señor, porque usted en primer lugar no tiene el documento. Uno. Segundo, no tiene su carnet de la Policía Nacional. Y tercero, deja mucho que desear la forma como está actuando usted. ¿Por qué? Ya le expliqué. Dos veces no le puede repetir lo mismo, señor. No obligue a que le diga algo que no quiero decirle, caballero. No, 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 señor. No, señor. Las cosas se hacen como se tienen que hacer, si no, no se hacen. Y usted está preparado para lo cual. Ya, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.